Doce días después. Al atardecer del 2 de octubre, una inmensa sábana de agua se extendía a los pies de la infortunada pareja. Era el lago Baikal, con sus 900 verstas de longitud por 100 de ancho, y situado a 475 metros sobre el nivel del mar. Este inmenso depósito de agua dulce, alimentado por más de 300 ríos, se encuentra en un bello circuito de montañas de tipo volcánico. Su única salida es el Ankara, que después de pasar por Irkutsk, se une al Genisei cerca de la ciudad de Geniseisk. Era octubre. El sol desaparecía ya del horizonte, a las cinco de la tarde, y las primeras nieves blanqueaban las cimas de los montes próximos. Miguel Strogoff acababa de llegar a la punta sudeste del lago, con Nadia en brazos, quien, por así decirlo, tenía toda su vida concentrada en los ojos. ¿Qué podían esperar los dos en aquella parte desierta de la provincia, sino morir de inanición y de abandono? Y, sin embargo, sólo les quedaban hasta Irkutsk ciento cuarenta verstas, distancia que un hombre sano y vigoroso podría cubrir aún a pie en el término de tres jornadas. Pero, ¿también Miguel Strogoff? El cielo no quiso someterle a prueba semejante. En el ángulo que forma la punta sudeste del Baikal, aparecían congregadas unas cincuenta personas. De momento la joven creyó que se pudiera tratar de algún destacamento tártaro encargado de batir los alrededores, pero no tardó en tranquilizarse. —¡Rusos! —exclamó al identificar su ropaje civil. Como los jóvenes habían sido también vistos por los rusos, varios de estos se apresuraron a salir a su encuentro, conduciéndolos a una pequeña playa en la que cuidaban una balsa dispuesta a zarpar. Aquellas gentes eran fugitivos de diversa condición, que, hostigados por los exploradores tártaros, intentaban refugiarse en la ciudad de Irkutsk. Mas como no podían llegar por tierra, pues los invasores habían ocupado la orilla de uno y otro lado de la Ankara, confiaban en lograr su objetivo siguiendo el anchísimo cauce de este río que atraviesa la ciudad. A las ocho de la noche se cortaron las amarras, y la balsa comenzó a deslizarse aguas abajo. Grandes pértigas manejadas por robustos mujics cuidaban la dirección a las órdenes de un viejo marinero. Durante la navegación no ocurrió incidente alguno, y Miguel velaba el sueño de Nadia, que parecía sumergida en profundo sopor. Al amanecer la balsa se encontraba a una cuarenta verstas de la desembocadura de la angara, cuando una espinosa circunstancia empezó a preocupar a los navegantes. Era que por el centro del río llegaban ya los primeros témpanos de hielo procedentes del este y que bajaban con dirección a Irkutsk. Sin embargo, su número no era tan grande como para interceptar el curso del agua, pero sí para requerir un afianzamiento de la armadilla que iba a cruzarla. Y el patrón decidió atracar en el puertecillo de Liebenitz-Chai para las indispensables reparaciones. Apenas había llegado la embarcación a su refugio cuando dos hombres que salieron de una casa desierta se acercaban corriendo. La muchacha que había ya despertado los conoció al momento. —¡Nuestros compañeros de viaje, Miguel! —¿Los periodistas? Los mismos. Si la sorpresa que los dos hombres experimentaron al encontrarse a Nadia en la balsa había sido grande, la que les produjo ver a Miguel Strogoff, a quien no creían vivo, fue en verdad extraordinaria. —No puede verles a ustedes, señores —les explicó la joven. Los tártaros le quemaron los ojos. Mi pobre hermano está ciego. En el rostro de Alcides y su compañero se reflejó un vivo sentimiento de compasión. Instantes después, acomodados ambos juntos al correo del zar, esperaban que éste les hablara. —Caballeros —les dijo Miguel—, nadie debe saber quién soy ni que he venido a ser Siberia. —Les suplico encarecidamente que respeten mi secreto. ¿Me lo prometen? —Por mi honor, respondió Jolivet. —Mi palabra, añadió Blount. ¿Podemos serle útiles en algo? ¿Quiere que le ayudemos a cumplir su misión? —Muchas gracias, pero prefiero cumplirla yo solo. —Pero si esos canallas le han privado de la vista. Es igual, tengo a Nadia y sus ojos me bastan. —A las cinco de la tarde anocheciendo, la balsa penetraba en el río. El ciego, completando lo que ya sabía con lo que le dijeron los corresponsables, pudo hacerse una idea de la marcha de los acontecimientos. Estaba claro que los tártaros habían puesto cerca a Irkuts y que las tres columnas invasoras estaban ya en contacto. No cabía duda de que Iván se hallaba cerca de la ciudad. A las ocho de la noche, toda la comarca quedó sumida en una profunda oscuridad que favorecía los proyectos de los fugitivos, pues desde las orillas no se divisaba el centro del río. Poco después una viva claridad alumbraba las aguas. Eran los resplandores de un incendio en el cercano pueblo donde los tártaros completaban su hora devastadora. Pero la mayor preocupación de los fugitivos estaba en los bloques de hielo, abundantes ahora en su número y dimensiones. Iba a ser muy difícil alcanzar Irkuts por el río. En tanto platicaban sobre la situación, una lluvia de balas les advirtió que los de la orilla habían descubierto su presencia. —¡Ven, Nadia! —murmuró Miguel. La muchacha se deslizó a rastras por delante de su compañero, mientras los fogonazos del enemigo rompían la oscuridad. Diez minutos más tarde, ambos, evadidos, se dejaban llevar de la corriente a caballo de un voluminoso témpano que descendía hacia la ciudad. Las aguas de Langara estaban aquí más libres, y el camino parecía expedito para Miguel y Nadia. Hacia las dos de la madrugada, las luces de Irkuts delimitaban claramente la margen derecha de Langara. Irkuts, capital de la Siberia Oriental, contaba con una población de unas treinta mil almas que era residencia del gobernador general del territorio, entonces el gran duque, hermano del zar. El dos de octubre se celebra consejo de guerra en el palacio del gobernador. El general Boransov explicaba al gran duque las resoluciones que acababa de adoptar. —Entre ellas —dijo— me permito exponer a vuestra Alteza una súplica que por mi mediación se os dirige. —¿De quién? —De los quinientos desterrados que viven en esa capital. Desean que se les autorice a ir en vanguardia cuando se haga la primera salida. —Acepto —contestó el gobernador con emoción que no pudo disimular. —Todos los rusos tienen derecho a batirse en defensa de su patria. —¿Quién ha de ser el jefe? —Desearían que vuestra Alteza nombrara a uno de ellos, que ya se ha distinguido en varias ocasiones y cuya conducta es ejemplar. —¿Cómo se llama? —Basilio Fedor, Alteza. Era el padre de Nadia, que como no ignoramos, ejercía en Irkutsk la profesión de médico. —Presénteme a ese Fedor inmediatamente —dijo el gran duque. Introducido a su presencia, el gobernador le preguntó. —¿Saben tus compañeros que en ese grupo que van a formar no hay otra salida que la victoria o la muerte? —No lo ignoran, señor. —¿Estás dispuesto a mandarlos? —Sí, si el favor de Rusia lo exige. —Pues bien, comandante Fedor, acabas de cumplir tu destierro. —Gracias, Alteza, pero en este caso no podría mandar a quienes aún son desterrados. También dejan de serlo. Eran bastante más de las diez, cuando el gran duque se disponía a dar por terminada la reunión. Se produjo entonces alguna perturbación en el vestíbulo exterior, y una ayuda de campo irrumpió apresurado sin apenas llamar a la puerta. —Alteza, acaba de llegar a Irkutsk un correo imperial procedente de Moscú y solicita ser recibido por vuestra Alteza. —¡Un correo de Moscú! ¡Que pase inmediatamente! —exclamó el gran duque, y añadió dirigiéndose a sus colaboradores. —Mañana proseguiremos este consejo, caballeros. Les ruego que me dejen ahora. Un hombre, o mejor dicho, lo que parecía quedar de él, fue introducido a presencia del hermano del zar. Aquel individuo tenía todo el aspecto de hallarse al mismo límite de sus fuerzas. Su rostro quemado por los vientos aparecía desfigurado por una herida aún no del todo cicatrizada que le rasgaba toda una mejilla. Cubría su cuerpo con destrozadas ropas de campesino, y su cabeza con un raído gorro moscovita. Y las botas que calzaba estaban rotas y desgastadas hasta lo inconcebible. Pero era nada menos que Iván Ogarev, el peor enemigo con quien podía llegar a enfrentarse el gran duque. Iván Ogarev, quien había penetrado subleticiamente en la ciudad usurpando la personalidad de un hombre al que había hecho martirizar, y que acababa de poner en práctica la primera fase de un siniestro plan urdido en muchas horas de incubado rencor. El falso mensajero hizo una profunda reverencia y esperó las preguntas de su alteza que no tardaron en serle dirigidas. —¿Quién eres? —inquirió el gran duque. —¿De dónde vienes? —Soy oficial del cuerpo de correos de su majestad, alteza. Contestó aquel hombre con voz ronca. —Me llamo Miguel Estorgov y procedo de Moscú, de donde partí el día quince de julio. Vine hasta aquí por orden de su majestad que me entregó un mensaje imperial para vuestra alteza. El recién llegado hurgó en sus pestilentes ropas y extrajo un papel arrugado que alargó al gran duque. —He aquí el mensaje que se me confió, alteza. Se me exigió entregarlo personalmente. El gran duque tomó el documento y no pudo ocultar su extrañeza. —¿Es así como me llega una misiva imperial? —Me hicieron prisionero, alteza. Tuve que romper el sobre y doblar el mensaje para poder ocultarlo antes de que me registraran los tártaros. Pero aproveché la embriaguez de unos sentinelas y conseguí escapar a los pocos días. Todavía volví a ser capturado en otra ocasión por unas patrullas nómadas cuya vigilancia logré también burlar hasta que, finalmente, llegué esta mañana a las orillas de la angara. El gran duque leyó una y otra vez el contenido de la carta, y su semblante se ensombreció visiblemente. —¿Has leído lo que aquí se me comunica? —preguntó. —¿Conoces todos los detalles revelados en el mensaje? —Sí, señor. Tuve que aprendérmelo de memoria, alteza, por si se hacía necesario destruirlo antes de que los tártaros lograran quitármelo. Se mencionan aquí ciertos movimientos militares sobre los cuales no necesito recordarte tu deber de guardar la mayor reserva. —Comprendo, alteza, y lamento que la probable necesidad de tener que transmitir sólo verbalmente el mensaje me obligara a leerlo. Sin embargo, alteza, la desgracia ha convertido en infundada toda precaución y en inexistentes sus motivos. Las fuerzas que aquí se mencionan han sido aniquiladas, según sabrá ya seguramente vuestra alteza. —¿Cómo? —se sobresaltó el gran duque. —¿Quieres decir que las tropas que acuden en nuestro auxilio fueron destruidas? —Imposible. —Lo siento, alteza, no creí que esta noticia se ignorara en Irkutsk. Pero es por desgracia bien cierta. Fue una batalla terrible en la que pude intervenir y donde, como dije, caí prisionero junto con otros centenares de rusos. Los restantes murieron o andan dispersos por la estepa. —¡Una catástrofe! —dijo el gran duque teniendo que apoyarse contra una mesa. —Entonces ahora no se puede confiar en recibir ayuda, alteza. Los tártaros cuentan con un gran ejército rodeando la ciudad. En mis intentos para cruzar sus líneas calculé que habría por lo menos cuatrocientos mil soldados. Un lúgubre silencio acogió aquellas fatídicas noticias. Todo parecía derrumbarse. Toda esperanza se desvanecía trágicamente. Iván Ogarev gozaba a lo indecible engañando al gran duque y creyendo asistir al total desmoronamiento de la moral defensiva de su enemigo, al que pretendía someter a todos los martirios posibles antes de asesinarlo con sus propias manos. El hermano del zar paseó nerviosamente arriba y abajo por el salón. Pero su actitud no había perdido la menor firmeza cuando se detuvo frente al hombre que, más que la alegría de un mensaje amigo, le traía las peores noticias que cabía esperar. Ya veo que es inútil confiar en la llegada de prontos refuerzos desde las provincias occidentales. Pero te diré una cosa, Miguel Estrogoff. Con refuerzos o sin ellos, y aunque esos salvajes que nos rodean fueran seiscientos mil, jamás nos rendiremos. Nunca entregaré la ciudad. El gran duque pareció haber fortalecido su ánimo con aquella afirmación, y volvió entonces a referirse al contenido del mensaje. —Habrás visto que se me previene contra las maquinaciones de un traidor ruso, de un renegado llamado Iván Ogarev. Pretende nada menos que infiltrarse furtivamente nuestras líneas defensivas, y tras ganarse nuestra confianza, facilitar la entrada de las tropas enemigas. —Sí, así es, Alteza. Y hasta pude conocer personalmente a ese hombre durante mis cortos días de cautiverio. Mandaba a las tropas que nos derrotaron. —Está bien, Miguel Estrogoff. Vete ahora a descansar, que bien lo necesitas. Mañana seguiremos esta conversación. Tu misión ha sido dura y difícil, pero has sabido cumplirla con tanto valor como tesón. No es mi costumbre olvidar a quienes me sirven con esta fidelidad. —¿Deseas pedirme algo especial antes de retirarte? —Sólo el honor de combatir a nuestro lado, Alteza. Nada más que eso. —Cuenta con ello, bravo soldado. Te destinaré al destacamento a afecto a mi persona y permanecerás siempre cerca de mí. De este modo, si se diera el caso de que aquel traidor contra el que me previenen llegara a intentar su feronía, podrás ayudarme a desenmascararlo y a hacerle fracasar. —Te juro que esta vez he de acabar con él. El falso correo del zar podía sentirse bien satisfecho. Se había cifrado buena parte de sus esperanzas en el documento que arrebatara a Miguel Estrogoff. Los beneficios y éxitos que acababa de lograr con él resultaban muy superiores a lo calculado. Aunque arrugado y desprovisto de sus sellos y credenciales oficiales, el mensaje le había abierto de un solo golpe las puertas del palacio del gobernador, y hasta el directo y permanente acceso a la persona de su más odiado enemigo. Menos de una hora le había bastado para conseguir cuanto quería. Lo demás sería ahora muy fácil, mucho más sencillo de lo que jamás hubiera imaginado. Efectuó así sus primeros tanteos, recorriendo al día siguiente los distintos puntos fortificados de la ciudad, fijándose mucho en sus posibilidades de resistencia y, sobre todo, en la clase y número de individuos que componían su guarnición. Iba a escoger el lugar más débil y menos defendible para decidirlo como punto vulnerable. Una vez elegido, se simularía un gran ataque en el extremo más opuesto, para atraer hacia él toda la atención y el esfuerzo de los sitiados. Y no sería entonces difícil favorecer desde adentro algún golpe audaz que le permitiera abrir aquel paso a unas tropas de choque ocultas en las proximidades que romperían así, en una gran brecha, el cinturón defensivo de la ciudad. La noticia de la llegada de un emisario del zar se había expandido velozmente entre los sitiados. Y la presencia del supuesto héroe levantaba admirados comentarios a su paso. —¡Este hombre es oficial del cuerpo de correos imperiales! —decían las gentes apostadas en los parapetos. —Dicen que vino desde Moscú a través de todo el territorio invadido, luchando con mil peligros y dificultades. Pero logró salirse con la suya y llegó a tiempo para entregar al gran duque un importante mensaje enviado por el zar Alejandro. Enterado Basil y Fedor, de los tropiezos y cautiverios sufridos por el emisario durante su épica travesía, se apresuró a entrevistarse con él, pensando ante todo en la suerte de su hija Nadia. Aquel hombre habría viajado por la misma ruta que ella. Sabría noticias exactas sobre la caída en manos tártaras de las sucesivas ciudades, y habiendo sido dos veces prisionero de los invasores, podría darle sin duda muchos detalles que afectaban directamente al incierto destino de Nadia. Iván Ogarev acogió con fingido interés y solicitud las preocupaciones del comandante del cuerpo especial, cuyas personales circunstancias se le revelaron inmediatamente como aprovechables. Supuso que un deportado político no dejaría de resultar campo abonado para posibles rebeldías contra la autoridad que le había condenado, y aquello venía a añadirse como una mayor facilidad incorporada a su siniestro proyecto. Dejó así que el médico se explicara y simuló un compasivo escepticismo antes de destilar sus gotas de pérfido veneno en el corazón de aquel hombre. ¿Dice usted que su hija emprendió viaje a mediados de julio? Yo salí de Moscú el mismo día quince, y tardé sesenta y nueve días en llegar. Pero, la verdad, no recuerdo haberme fijado en ninguna joven con esas señas. Según sus últimas noticias, Nadia partió en la misma fecha que usted lo hizo. Pensé que quizás durante sus días de cautiverio ambos habrían podido coincidir en algún campamento tártaro. O tal vez aún en la Rusia europea, antes de cruzar la frontera con Siberia. ¿No hubo dificultades para que los viajeros la atravesaran? No fue ese mi caso, puesto que yo llevaba un salvoconducto oficial. Pero sí recuerdo que la policía andaba por allá muy nerviosa y, hágase usted cargo, tratando a la gente con bocas contemplaciones. Fue inevitable que se repartieran latigazos y que los tumultos dieran lugar a más de un arresto. ¡Ay, pobre hija mía! Creo que sólo le queda a usted la esperanza de que ella desistiera de continuar su viaje al enterarse de la situación en Siberia. Las autoridades brindaron tantas facilidades a los que aceptaban retroceder como obstáculos y severidad a quienes se obstinaban en seguir. Conozco muy bien a Nadia, y me consta que nada logró detenerla. ¿Qué habrá sido de ella, Dios mío? Iván Ogareff le dejó con sus dudas, y con el espectro de un nuevo temor, atribuible éste a la brutalidad a la policía zarista. Era una forma cualquiera de encender olvidados rencores y de preparar el terreno. Luego, decidido a no perder ni un instante en realizar el resto de su proyecto, escogió la puerta de Morchaya para que sirviera de paso propiciatorio a sus salvajes huestes. Era justamente la posición a cargo de Fedor y sus hombres, todos desterrados políticos, y el acierto de la elección no le ofrecía lugar a dudas. Tenía por otra parte que apresurarse, pues la situación tampoco admitía demoras. Los refuerzos rusos no podían tardar en llegar a Irkutsk, y era indispensable apoderarse de la ciudad antes de que tal cosa ocurriera. Aquella misma noche recorrió las fortificaciones como un oficial más en servicio de inspección, y arrimándose a un ángulo de la muralla, previamente convenido con su enlace, esperó a que la sangarra se hiciera vagamente presente en el exterior para arrojarle una nota con el siguiente aviso. El emir deberá iniciar el gran ataque de diversión a las dos de la madrugada de pasado mañana, noche del cinco al seis de octubre. Dejará tranquilo el sector oeste, especialmente la zona de la puerta de Bolshaya, cuyas guarniciones serán trasladadas a los puntos más amenazados. Yo abriré paso en la referida puerta, ante la cual se habrán apostado las fuerzas de choque, vigilando al máximo no ser advertidas. La señal para el comienzo del asalto la daré incendiando desde la muralla las aguas del angara tal como fue acordado. Firmado Iván O'Gareff. Los vigías y sentinelas apostados en las fortificaciones occidentales de la ciudad advirtieron grandes trasiegos y movimientos de tropas enemigas durante la mañana siguiente. La otra orilla del angara hormigueaba de columnas de caballería e infantería, extendiéndose en un gran semicírculo alrededor de Irkutsk. Y aquello hizo pensar a todos en la inminencia de un asalto en gran escala. Es evidente que van a intentarlo a través del río y desde el norte y el sur, comentaba el gran duque observando preocupado aquellos gigantescos preparativos. Los observaba con sus gemelos de campaña desde lo alto de la muralla que se ceñía al mismo palacio del gobernador, cuyos cimientos bajaban a apoyarse en el propio lecho del angara. Y añadió sin dejar de mirar que se concentren inmediatamente los máximos efectivos de defensa en estas tres zonas caballeros. Sus oficiales de enlace transmitieron en el acto las oportunas órdenes a todas las unidades, cuyo cumplimiento vigilaron desde aquel magnífico observatorio, que con su altura dominaba una gran extensión de terreno. También permitía seguir un larguísimo trecho del curso del río. Y fue así como uno de los observadores pudo dar otra voz de alarma. —El lecho del angara se está despejando de témpanos flotantes —avisó repentinamente—. La corriente aparece casi libre de obstáculos. —¡Ay, ya es una contrariedad! —opinó el gobernador comprobando a su vez el fenómeno. —Puede tratarse muy bien de un atasco transitorio, debido sin duda a alguna barrera helada que ha cerrado el paso más arriba, y que los mismos témpanos que siguen afluyendo acabarán por romper. Pero no deja de perjudicarnos justamente en el peor momento. —Alteza, los botes y las balsas podrían ahora atravesar el río. —Esperemos que todo sea atribuible a este hecho natural —desconfió el gran duque, pensando en las tretas del enemigo. —Habrá que reforzar también los contingentes que defienden toda la orilla frente a la ciudad. —¡Háganlo sin demora! —añadió volviéndose hacia su ayuda de campo. El día transcurrió y terminó, sin embargo, extrañamente tranquilo, sin que ninguno de los peligros advertidos se convirtiera en dramática realidad. Llegó a pensarse que todo habría sido una falsa alarma motivada por desplazamientos intrascendentes de las fuerzas enemigas, y que, contra todas las previsiones debidas a su observación, ningún acontecimiento grave era de esperar por lo menos durante las próximas horas. Era exactamente lo que más deseaba Iván O'Karev, y convenía para sus planes. Mientras la distribución de los contingentes defensivos se había alterado, de acuerdo con lo previsto, y tras la tensión de la primera alarma, el relajamiento de la incredulidad mantenía a la guarnición en una especie de aburrida espera. El suelo, más allá de la orilla izquierda de la angara, era estremecido por miles y miles de furtivas pisadas, por compactas sombras que invadían el terreno hasta entonces despejado, para extenderse a todo lo largo de la playa. El mismo movimiento se repetía en el sector de la puerta de Bolshaya. Aunque los hombres se deslizaban allí con sigilo, iban armados hasta los dientes, y contenían incluso la respiración a fin de que nada perturbara la silenciosa paz de aquel lugar aparentemente libre de la menor amenaza. Iban a dar las dos de la madrugada. Todo seguía igual. Los hombres dormitaban en sus puestos. El frío arreciaba ferozmente, y ningún sentinela había tenido que levantar la voz para aclarar ninguna sospechosa presencia. Fue entonces cuando Iván O'Gareff abrió la puerta encristalada que, desde la habitación que el gran duque le había facilitado en el mismo palacio del gobernador, daba acceso a una gran terraza directamente asomada al río. Tan directamente que la corriente discurría rozando el basamento de su pared externa. Los pilares se perdían abajo, en la oscuridad, pero el rumor de las rápidas aguas se oía claramente, respirándose su humedad mezclada con un insólito y penetrante olor. Eran las toneladas de nafta líquida que el renegado había mandado arrojar al río unas berstas más arriba, y que acudían con puntualidad a la cita de un plan diestramente desarrollado y cronometrado con todo el arte de que el innegable ingenio de O'Gareff era capaz. El falso Miguel Estrogoff extrajo de su bolsillo un trozo de estopa impregnada de azufre. Lo encendió con una cerilla y lo lanzó con toda la fuerza de su brazo. Y una inmensa llamarada prendió en pocos segundos a todo lo largo y ancho de la angara. La noche se tornó de súbito día, y simultáneamente un vasto clamor y miles de disparos irrumpieron desde la orilla ocupada por los sitiadores. La señal para el asalto definitivo acababa de ser dada. Increíblemente, desde el mismo palacio donde se centralizaba la defensa, oleadas de tártaros se embistieron con furia contra las posiciones norte y sur de la ciudad, mientras su artillería tronaba desde la orilla opuesta del inflamado río, y los más hábiles tiradores abrían fuego, graneado contra las defensas de la playa. El fuego no tardó en prender en los edificios y parapetos próximos a la corriente, desbaratando la actuación de las fuerzas allí apostadas con la alarma de las voraces llamas, el sofocante resplandor del horno que abrazaba el río y las turbonadas de negro humo que desprendían las construcciones incendiadas. Era el momento de hacer funcionar la trampa secreta, de abrir el insospechado paso por la puerta de Babolsaya. Iván Ogarev abandonó la terraza, pasó a través de su habitación y salió al pasillo para deslizarse furtivamente fuera del palacio y alcanzar el lugar elegido. Pero chocó con una persona en el mismo umbral de su puerta, con alguien que también corría por el pasadizo. Era una mujer, y sólo podía tratarse del cómplice que Iván necesitaba para terminar con su obra. ¡Sangarra! llamó el renegado con voz apremiante. ¡Vamos, ven conmigo! ¡No tenemos un instante que perder! ¡Oh, Garev! ¡Iván Ogarev! contestó inopinadamente una voz femenina, pero que resultó desconocida para el traidor. Este se sobresaltó terriblemente al oír pronunciar su verdadero nombre y, rápido como el rayo, empujó a la mujer dentro de su habitación y le preguntó con voz áspera, ¿quién eres? ¿A quién estás buscando? No se trataba de Sangarra. Era Nadia. Nadia había gritado horrorizada al ver el insólito espectáculo del río convertido en una llama. Pero Miguel Strokov hacía ya horas que estaba enterado de que la nafta flotaba sobre la corriente. Lo había descubierto, y también callado casi al mismo tiempo que los dos periodistas extranjeros, comprendió enseguida el significado de algo que cabía esperar sin gran sorpresa, tratándose de la clase de enemigos con quienes se la sabían. Tenemos la ciudad casi enfrente, Miguel, añadió la joven. ¡Va a arder toda en este fuego! Miguel ya la había sujetado sólidamente por la cintura y la empujaba hacia el borde del oscilante témpano. Habrá que nadar por debajo de la superficie, Nadia. ¡Por debajo del fuego! ¡Hasta llegar a la orilla! ¡Vamos, al agua! Resultó difícil, pero no imposible, porque ambos corrían poco después entre un caos de soldados, humo, gentes que huían y otras que acudían con pertrechos para apagar los incendios, o con sus armas para rechazar a los invasores. Pronto, Nadia, al palacio del gobernador enseguida, insistió el correo del zar, sin soltar la mano de su compañera. Fue ya en el abarrotado vestíbulo, donde la agitada multitud de hombres que entraban y salían apresurados, los separó momentáneamente, y esta era la razón que hacía correr a Nadia por el pasillo en busca de Miguel. ¡Ivano Garef! Volvió a exclamar la angustiada joven. ¡Cállate, maldita! Dijo el renegado temiendo ser descubierto, y que todos sus planes se hundieran en un instante. ¡Cállate, y dime de una vez a quién buscas! ¿No ves que me estás confundiendo con otro? ¡No! gritó Nadia retrocediéndose al balcón. ¡No me equivoco! ¡Usted es Ivano Garef, y está aquí para... El desenmascarado desambainó su espada y avanzó hacia la muchacha. ¡De modo que me conoces, ¿eh? Pues va a ser por poco tiempo, porque ahora mismo te haré callar para siempre. Pero Miguel apareció en aquel instante en el umbral de la puerta, que había quedado abierta. Miguel Estrogoff, guiado hasta allí quizás por un providencial instinto, tal vez atraído por los gritos de Nadia en aquel punto relativamente solitario del palacio. ¡No temas, Nadia! Dijo a su vez. ¡Se guardará mucho de tocarte! ¡Ahora ya es nuestro! ¡Ha llegado al final de sus traiciones! Ivano Garef se volvió hacia la puerta, y tuvo un momento de pánico al reconocer aquel rostro, que como la última vez que lo viera, tenía un aspecto irreal y fantástico, a la roja luz de las llamas y del fuego. Mas sonrió malévolamente al levantar su arma y desviarla hacia aquel hombre. Tendría que haberselas con un ciego. La cosa no ofrecía la menor dificultad. —¡Cuidado, Miguel! —le previno Nadia. —Está armado. —También yo llevo un arma —contestó Miguel, esgrimiendo el machete que había usado durante la lucha contra los lobos en el hangara. —Apártate, Nadia. Deja que dé cuenta de él. Un invencible escalofrío recorrió la espalda de Ivano Garef, el cual se maldijo a sí mismo al sentirse tan impresionado por el enfrentamiento con un ser reducido casi a la impotencia. ¿Qué se podía temer de un ciego? Hizo un esfuerzo para vencer aquella absurda influencia de sus nervios, y se lanzó directamente contra su enemigo, al que proyectó una vigorosa estocada dirigida justo sobre el corazón. Pero su espada se vio desviada en el punto exacto, y con un pulso que no tuvo que tantear lo más mínimo para encontrarla. La fuerza del rechazo le hizo tambalear, pero todavía más el asombro y un renovado terror ante lo inexplicable. —Aquel, aquel hombre, ¿era capaz de ver con unos ojos destruidos, abrazados en su presencia? —Fallaste el golpe, Ivano Garef —siguió diciendo Miguel con voz muy segura—, y sin hacer un solo ademán vacilante. Todo va a ser ahora fracaso y derrota para ti. Ha llegado tu hora, miserable. —Maldición —dijo el renegado—, juraría que me estás mirando. —Te veo, traidor, y estoy mirando el punto donde voy a clavar mi cuchillo para matar a un ser peor que la más salvaje alimaña. —Prepárate a morir, Ivano Garef. ¡Defiéndete, cobarde! —¡Oh, Dios mío! ¡Ya no estás ciego! —exclamó Nadia desde su rincón. El falso héroe de Ircux se arrojó a la desesperada contra aquel fantasma más propio de una pesadilla que de la realidad. Pero aquel fue su último movimiento, porque el machete de Miguel Estrogoff hizo volar por los aires la espada atacante, y siguiendo el mismo gesto ondulante, se clavó hasta la empuñadura sobre el pecho de Ivano Garef. —Aquí acabaron tus fechorías y traiciones —dijo simplemente Miguel, cuando el renegado se desplomó como fulminado por el golpe. La puerta se vio invadida en el mismo instante por un grupo de oficiales, inmediatamente seguidos por el propio hermano del zar. El gran duque contempló asombrado la escena que se ofrecía a sus ojos, y preguntó con voz amenazadora, —¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha matado a este hombre? —He sido yo, Alteza —contestó serenamente Miguel. —¿Sabes lo que has hecho, desgraciado? —He matado a un traidor, Alteza. —Este hombre era un oficial a mi servicio. El mismo zar le envió desde Moscú y atravesó todo el territorio enemigo para entregarme un mensaje oficial. —¿Pagarás caro tu error, campesino? —No, no soy ningún campesino, Alteza. Ni tampoco este hombre fue jamás un correo del zar. Pero había sido antes coronel del ejército ruso, y se llamaba Ivano Garev. —¿Has dicho Garev? ¿Ivano Garev? ¡Imposible! —Es la verdad, Alteza. —¿Pero quién eres tú? —Soy Miguel Estrogoff, Alteza, capitán del cuerpo de correos del zar Alejandro II. Miguel Estrogoff y Nadia fueron conducidos al salón de consejo del palacio del gobernador. Allí, mientras la batalla se desarrollaba en Irkutsk, ambos jóvenes fueron sometidos a un severo interrogatorio dirigido por el gran duque, y todavía bajo la vigilancia de varios oficiales armados. Pero la verdad no tardó en prevalecer sobre todo cuando llegaron imprevistas noticias desde la puerta de la bolsaera. Baslifedor había sentido desde un principio invencible desconfianza hacia la persona del presunto correo imperial, y habiendo intuido vagamente que algo turbio se ocultaba en su taimado berrotismo y en sus andanzas por las fortificaciones, reforzó por su cuenta la vigilancia en los sectores que tan insólitamente quedaban libres de ataque. Se rechazó denodadamente el asalto de las hordas en aquella zona, el único efectuado con verdaderas intenciones de forzar el paso. Y todo lo aparatoso de los demás se demostró como una simple finta destinada a facilitar la traición. Mientras los incendios eran sufocados, y los tártaros se retiraban duramente castigados, Miguel Estrogov explicó y demostró la verdad de su odisea. El correo del zar jamás había estado ciego. Cuando la incandescente espada se interpuso entre sus ojos y la dramática imagen de la madre, unas lágrimas irrumpieron inundando las pupilas de Miguel. No llegaron a brotar porque el acero al rojo vivo las detuvo allí mismo, pero sirvieron también como oportuna protección que pudo evitar definitivas quemaduras en la córnea. Preferí fingirme ciego para que lo mismo en aquel momento que durante el resto del viaje y en futuros encuentros con los tártaros la condición de tal me concediera ciertas ventajas y relajamientos en la vigilancia a fin de poder escapar y seguir siempre hacia Irkuts. Perdóname, Nadia, pero hasta a ti te lo oculté. Ahora me explico muchas cosas, Dios mío, susurró ella. Pocos hombres hubieran demostrado semejante temple en el cumplimiento de una misión, Miguel Estrogov. Le alabó agradecido el gran duque. Tu abnegación ha salvado a Irkuts y a Siberia. Dos días después, y antes de que los tártaros hubieran podido rehacerse del duro castigo recibido en el fracasado asalto a la ciudad, una salva de lejanos cañonazos estremeció los ámbitos de la región. Las columnas de refuerzo estaban cogiendo al enemigo entre dos fuegos. Hubo una desbandada general y esta vez fue definitiva. Con las tropas rusas llegaron también los dos periodistas extranjeros, quienes, junto con el resto de los ocupantes de la balsa, habían logrado salvarse en el último momento ganando la orilla derecha de la hangara. Todos ellos fueron invitados a una boda que se celebró pocos días después. Miguel Estrogov y Nadia contraían matrimonio. —¡Bonita ceremonia! —comentó Alcides Jolibet. —¿Nos animamos, amigo Blount? ¿No sería hora de imitarlos y dejarnos de más andanzas? —¡Bah! —contestó el otro—. ¿No ha oído ciertos rumores sobre un conflicto que se prepara en Pekín? El mismo día que los dos inseparables enemigos partían para China, un trineo emprendía viaje hacia Moscú conduciendo a Miguel, Nadia y Basil y Fedor. Aquel itinerario efectuado ahora en sentido inverso fue también muy diferente a la dramática venida tan pródiga en calamidades. Pero tuvo dos paradas emocionantes. Una a orillas del Tinca, donde dieron definitiva sepultura a los restos del abnegado Nicolás Pisagoff, y otra en Omsk, donde abrazaron a la anciana María Estrogov, que seguía confiando en el regreso de su hijo. Miguel Estrogov obtuvo toda la gratitud y magníficas recompensas por parte del zar Alejandro II, pero no son sus éxitos y triunfos los que merecían ser relatados, sino sus sufrimientos. Y así lo hemos hecho.